El curso de belleza finaliza en junio, ya el 30 de junio, porque vamos a tener una semana en donde ellas van a recibir un curso de cómo iniciar su primer negocio. O sea que la capacitación es completa. Se van a graduar 25 jóvenes. Terminando de graduarse, ya inicia nuevamente otro curso con nuevas alumnas, las cuales inician en julio y ya pueden venir a llenar su solicitud. Llenando su solicitud, las personas encargadas de hacer las entrevistas las van a localizar para que puedan venir y ya puedan tomar su entrevista. Para eso necesitan ciertos requisitos. Tenemos dos turnos. En un turno de ocho y media a once y media son madres solteras. Es para madres solteras. Por la tarde ya es para adolescentes que no estén estudiando. ¿Por qué se piden estos requisitos? Porque la idea es apoyar a esas personas que necesitan ese empoderamiento. Entonces, una vez tienen estos requisitos, les solicitamos que traigan dos copias de cédula o de partida de nacimiento, dependiendo de la edad, una fotografía familiar de la fachada de su casa, también una copia de un recibo. Pero para mayor información, que se acerquen al edificio Plaza, en el local 26A, teléfono 2550-8095, donde se les podrá ayudar y darles mejor información sobre el tema. El taller dura seis meses. Terminando el curso, de hecho ya hemos tenido alumnas que terminan el curso, reciben el taller de cómo iniciar su primer negocio, en donde se les da todo, ¿verdad? En cuanto a costos y otras cosas. Ya algunas ya han puesto su salón de belleza. Y algo otro, pues han ido a trabajar en salones. El curso es gratis.